Hoy en el mundo hay una crisis de valores muy grandes, de principios, y en la sociedad, en todo el mundo globalizado de hoy, el deporte nacional es la queja, se vive quejando permanentemente, a pesar de que estamos rodeados del confort más grande de la historia. Y nosotros, teniendo 19 años, nos tocó vivir una odisea, una vivencia que no estaba para nada planificada, en donde fuimos laboratorio de ensayo para ver el potencial ilimitado del hombre. Y gracias al trabajo en equipo, la amistad que teníamos, que éramos todos amigos, vivíamos en el mismo barrio, teníamos la misma religión, y jugábamos al mismo deporte, al rugby, un deporte que nos ayudó mucho en el trabajo en equipo para salir de la montaña, planificamos la salida por medio de ensayo-horror, finalmente logramos tener éxito. Y todo ese desarrollo en la planificación estratégica que hicimos nosotros, es algo que al mundo entero le sigue sorprendiendo, y eso es lo que nosotros podemos compartir. Somos seres humanos ordinarios, comunes y corrientes, es que la vida nos puso en una situación que pudimos ver que el ser humano, cuando acepta la realidad tal cual es y está permeable, receptivo y dispuesto, puede conectarse con su máximo potencial físico, mental, espiritual y emocional. Nosotros le pedimos fuerzas a Dios para salir de la montaña, y Nando y Roberto se prepararon para ello, y fueron realmente seres humanos que honraron la palabra, hicieron un trabajo extraordinario, casi 10.000 pasos, 10 días, subiendo y dibujando montañas con temperatura a cero, y llegaron a encontrarse de frente con el arriero que él venía en dirección contraria. Así que, es verdad, ellos encontraron el arriero, pero lo que es verdad, que el arriero podía haberse hecho pelotudo y mirar para otro lado. Él, inmediatamente que se dio cuenta que había encontrado dos personas que nunca vio en su vida, que no los conocía para nada, hizo 160 kilómetros a caballo para que nosotros podamos estar vivos y que hoy yo pueda hablar contigo.